Vámonos con el nivel primaria Totalmente el nivel primaria podría ser así Primero Línea Después Curva Sigue la línea Enseguida Curva Y línea Y aquí viene El cierre Muy bien Perfecto Y el chico de primaria La haría un poco más amplia La remarcaría más Al igual que remarcaría los demás Muy bien Y le haría también el símbolo El símbolo de la USB Que sería la flechita Sí Y entonces Vendría también Esta Y el símbolo redondo Y el chico le pondría U S USB Y le haría La línea que divide El contacto USB Listo Listo mis amigos Por de ellos A lápiz Este gran USB De los niveles De los niveles Kinder y hasta primaria Hasta el primaria total Ahora vengo con otro más Pero después De este que termina Y listo Con esto Se acabe Memoria USB Rápida a lápiz Y amigos Para que ustedes también aprendan Y sean así De fregones como yo Hasta la vista Salen muchos tickets Listo 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 Listo